Un convenio de finanzas para hacerles un descuento del 50% en la licencia de conducir. La verdad, nosotros hemos pugnado esto desde que inició esta legislatura y la verdad no sabemos cuál sea el motivo por el cual la Secretaría de Finanzas, el gobierno del Estado, no haya querido implementar este programa en todo el Estado y que sea en todo el año. La verdad está comprobado que cuando el año pasado en un mes hicieron el descuento del 50%, recaudaron tres veces más que los meses anteriores. Entonces, siempre lo hemos dicho a menor precio, pues mayor demanda.